¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! ¡Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, con la sangre de los elfos de André Sapkowski! Y estamos en el... casi en el final del libro. Diréis, Rubén, ¿por qué estás tan jodidamente raro? ¿Por qué parece que estás como medio dormido? Porque lo estoy, compañeros, lo estoy. Y diréis, ¿por qué? Porque salir de fiesta no es mi fuerte, pero hay muchas veces en las que para ver a mis amigos tengo que salir de fiesta. Así que salgo de fiesta de vez en cuando para verles, aunque me lo pase de puta pena, pero bueno. Y no sé dónde lo dejamos, pero voy a empezar a leer cuando empieza a hablar Yennefer después de que Ciri haya reventado un establecimiento, un cobertizo. Perdón, un establecimiento. Un establecimiento podría ser una posada, pero no, un cobertizo. Y vamos a empezar con Yennefer, ¿vale? A veces pasa. No hay por qué preocuparse. Un debut por lo general es que va a rolarlo siempre positivamente. ¿Y el cobertizo? No era un cobertizo muy bonito. No pienso que nadie lo eche en falta en el paisaje. Hola, señoras mías. Tranquilas, tranquilas, porque tanta violencia y tanto ruido no ha pasado nada. Sin ellos, Nenek, no ha pasado nada, repito. No hay más que colocar esas tablas. Vendrán bien como leña. No, ante las tardes cálidas y reposadas, el aire se llenaba del olor de las flores y la hierba, latía de tranquilidad y silencio, apenas interrumpido por el zumbido de las abejas y de los grandes abejorros. En tardes como esas, Yennefer sacaba al huerto el sillón de mimbre de Nenek. Se sentaba en él y extendía todo lo posible sus piernas. A veces estudiaba libros, a veces leía cartas, que recibía por intermedio de extraños mensajeros. Pájaros más de las veces. Alguna vez simplemente se sentaba con la vista clavada en la lejanía. Una mano retorcía pensativamente sus brillantes rizos negros. Otras acariciaba la cabeza de Ciri, que estaba sentada en la hierba, apretada contra el duro y cálido muslo de la hechicera. Cuando decía lo de una mano retorcía pensativamente sus brillantes rizos negros, es ella misma, ¿vale? Está así como jugando con su pelo. Porque como la gente que no tiene el pelo rizado, yo lo tengo ondulado. La gente que tiene el pelo rizado suele jugar con su pelo mucho. También los que tienen el pelo liso, pero los que tienen el pelo rizo, como están con los rizos, pues... Yo no sé por qué estoy hablando de esto, si no tiene nada que ver con el este, pero bueno. Vamos a seguir. Doña Yennefer. Estoy aquí, feucha. Dime, ¿en qué puedo hacer todo con ayuda de la magia? No. ¿Se puede hacer todo con ayuda de la magia? No. Pero se puede hacer mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Uy, qué masculina me ha salido esa voz. ¿Verdad? La hechizadora cerró por un momento los ojos. Se tocó los párpados con los dedos. Muchísimo. Algo de verdad grande. Algo terrible. Algo muy terrible. A veces más de lo que se querría. ¿Y yo? ¿Cómo voy a ser capaz de hacer algo así? No lo sé. Puede que nunca. Ojalá nunca tengas que hacerlo. Silencio. Tranquilidad. Calor. El olor de las flores y las hierbas. ¿Qué quieres ahora, feucha? ¿Cuántos años tenías cuando te convertiste en hechicena? Cuando probé el asamble de ingreso. Trece. ¡Ja! ¡Eso es como yo ahora! ¿Y cuántos? ¿Cuántos años tienes cuando...? No. Eso no lo pregunto. Dieciséis. Ajá. Silencio enrojeció un poquito. Fijió interesarse repentinamente por una nube de curiosa forma que colgaba altísima sobre las torres del santuario. ¿Y cuántos años tenías cuando conociste a Keval? Más, feucha. Unos pocos más. Sigue llamándome, feucha. Sabe lo mucho que lo odio. ¿Por qué lo haces? Porque soy malvada. Las hechiceras siempre son malvadas. Y yo no quiero. No quiero ser feucha. Quiero ser guapa. Guapa de verdad, como tú. ¿Veces a la magia puedo llegar a ser algún día tan guapa como tú? Tú, por suerte no. No necesitas la magia para eso. Tú misma no sabes qué suerte tienes. Quien no lo sepa, las hechiceras se... se retocaban. No sé si eran las maestras o ellas mismas. Pero las hechiceras se retocaban la cara para aparentar ser guapas. Pero realmente son feas. Y lo que está queriendo decir es que la Ciri es guapa. Es muy guapa y por eso no le hace falta ningún tipo de hechizo ni mierdas de eso. Pero yo no quiero ser guapa de verdad. Eres guapa de verdad. Una feucha guapa de verdad. Mi guapa feucha. Oh, doña Yennefer. Ciri, ¿me vas a hacer un cardenal en el muslo? ¡Dime! ¿Qué es lo que estás mirando? ¡Aquí al árbol! ¡Es un tiro! ¿Y qué es lo que tiene de interesante? ¡Nada! Simplemente me alegro de verlo. Me alegro de que lo pueda ver. No lo entiendo. ¡Mejor! Silencio, tranquilidad, mochorno. ¡Doña Yennefer! ¿Qué quieres ahora? ¡Una araña! ¡Corre en dirección a tus pies! ¡Mira qué asquerosa! ¡Madre mía! Una araña es una araña. ¡Mántala! No me apetece agacharme. ¡Pues mántala con un conjunto! ¿En el terreno del santuario de Melitell? ¿Para que Neneg no se echa a las dos con una crisma rota? No, gracias. Y ahora estate calladita. Quiero pensar. ¿En qué piensas tanto? Vale, vale. Ya me callo. No me tengo a mí de alegría. Ya me temía que fueras a hacer otra de tus incomparables preguntas. ¿Por qué no? ¡Me gustan tus incomparables preguntas! ¡Te estás haciendo descarada, feucha! ¡Soy una hechicera! ¡Las hechiceras son malvadas y descaradas! ¡Joder! La puta cría. Tranquilidad. Silencio. El área inmóvil. Bolchorno como antes de una tormenta. Y silencio. Esta vez, interrumpido por el lejano rasnido de los cuervos y cornejas. Que a esa hay más. ¡Ah, mierda! Esto lo está diciendo una de las personas. ¡¿Qué veces más?! Ciri meneó la cabeza. ¡Huelan y vuelan! ¡Como en el otoño! ¡Repugnantes averuchos! La sacerdotisa dice que es una mala señal. Un augurio o algo así. ¿Qué es un augurio, Doña Yennefer? Le el du... ¡Uf! Le el du... ¡Morg! Contiene un capítulo entero sobre el tema. Silencio. ¡Doña Yennefer! ¡Diablos! ¿Qué ahora? ¿Por qué llegan? ¿Por qué no vienen? Ah, no. Dice... ¿Por qué llegan? ¿Por qué no viene? Seguro que se ha olvidado de ti, Feucha. Habré encontrado una muchacha más guapa. ¡Oh, no! Sé que no... Sé que no... No se ha olvidado. No puede. Lo sé, lo sé con toda seguridad, Doña Yennefer. Bien está lo que se... ¡No! Bien está que lo sepas. Eres una Feucha con suerte. ¡No me gustabas! Repitió. ¿Eh? Yennefer no la miraba. Seguía vuelta de espaldas. Junto a la ventana. Mirando en dirección a las colinas. Eh... Perdón, me están llamando. Ahora vuelvo. Vale, lo gracioso es que ha sido House el que me ha llamado para comentar una cosa. Algo para YouTube. Así que... Ahí os lo dejo con la intriga. Aunque seguramente ya lo tenga, pero bueno. Eh... Seguimos. Yennefer no la miraba. Seguía vuelta de espaldas. Junto a la ventana. Mirando en dirección a las colinas que se ennegrecían al este. El cielo sobre las colinas se volvía negro. De bandadas de cuervos y cornejas. Ahora me preguntará por qué no me gustaba. Pensó Ciri. ¿No? Es demasiado inteligente para una pregunta así. Llamará la atención sobre la forma gramatical y preguntará cuándo he comenzado a usar el tiempo pasado. Y yo se lo diré. Seré tan áspera como ella. Para odiaré su tono... Es que... Vale. Es que parece que la I era una J. Vale. Que sepa que yo también sé fingir que soy fría, insensible e indiferente. Que me avergüenzo de los sentimientos y de las emociones. Se lo diré todo. Quiero. Tengo que decirle todo. Quiero que lo sepa. Todo antes de que dejemos el santuario de Melitel. Antes de que nos vayamos para encontrarnos por fin con aquel que añoro. Y la verdad. Con aquel que ella añora. Joder. Con aquel que seguramente nos añora a las dos. Quiero decirle que... Se lo diré. Basta con que pregunte. La hechicera se volvió. Sonrió. No preguntó nada. Se la ha leído en pensamiento. ¿Te imaginas? Se fueron al día siguiente. Con el alba. Las dos con trajes de viajes masculinos. Con capas. Son sombreros. Pone que son sombreros. Y capuchas cubriendo los cabellos. Los cabellos. ¿Cómo se me ha ido? ¿En qué estaría pensando? ¡Ja, ja! Los cabellos. Ah, cubriendo los cabellos. Vale. Es que creía que se refería a los caballos. Y claro. He leído cabellos. Y una montura. Y claro. He mezclado ambos. Y bueno. Las dos armadas. Solo las despidió Nene. Habló con Yennefer largo rato. Y en voz bajita. Luego las dos. Hechicera y sacerdisa. Se dieron un fuerte apretón de manos. Como los hombres. Ciri sujetando por el ramal a su yegua. A su yegua pinta. Quiso despedirse de la misma forma. Pero Nene no se lo permitió. La abrazó, la apretó y la besó. Tenía lágrimas en los ojos. Ciri también. ¡Vengo! Dijo por fin la sacerdotisa. Limpiándose un ojo con la manga de la túnica. Idos ya. Que la gran meliter proteja vuestras viajes, queridas mías. Pero la diosa tiene muchas cosas en la cabeza. Así que protegeos también vosotras mismas. Vigílala, Yennefer. Cuídala como... Como a la niña de tus ojos. Espero. La hechicera sonrió levemente. Que pueda cuidarla mejor. O sea que no... No la tiene... La niña de sus ojos como que no... Por el cielo en dirección al Valle de Ponta. Volaba una bandada de cuervos. Que andaba con intensidad. Nene. No la miró. Cuidaos. Repitió. Se acercan tiempos difíciles. Puede que... Y Zlin a Ebenian. Supiera lo que profetizaba. Profetizaba. Se acerca el tiempo de la espada y el hacha. El tiempo del odio y de la ventisca de los lobos. Cuida de ella, Yennefer. No dejes que nadie la dañe. Volveré, madre. Dijo Ziri saltando a la silla. Seguro que volveré dentro de poco. No sabía cuánto se equivocaba. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero... Sí. Ha sido una mierda el capítulo. Pero lo siento. Me quedaban estas... Estas partes. Y yo hoy no... No tengo mucho tiempo. Para vosotros no será mucho tiempo. Pero para mí sí. Y... Nada. Voy a hacer una cosa. Voy a probar en el siguiente libro a hacer una cosa. Va a ser una hora cada libro. O 50 minutos. No. 25. Voy a seguir con los 25. ¿Vale? Pero no van a ser los dos fines de semana el mismo libro. ¿Vale? Así que... Los dos fines de semana. No. Los dos días del fin de semana. No serán el mismo libro. Así que... Os dejo ahí con la intriga. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. O de las mierdas que he ido diciendo por el medio. Porque he soltado unas cuantas perlas. Que para el que no le interese. Pues le sonará mierda. Y al que le interese. Estará diciendo hijo de puta. Anda que nos dejas mucho... Muchas pistas. Cabrón de mierda. Y yo diría... ¡Ah! Soy el rey de la trágica media. Y mañana no esperéis ningún tipo de... De capítulo de ningún libro. Porque no... No voy a hacerlo. ¿Vale? Quiero esperar al siguiente fin de semana. ¿Vale? Espero que hayáis disfrutado. Recordad que sonreis gratis. Así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta la siguiente serie. Un abrazo. Adiós.